Muy buenas tardes amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa, llegamos al viernes seis de septiembre, como todos los viernes dedicado a temas de belleza que nos interesan tanto hombres como mujeres, pero bueno en esta ocasión le interesarán a ambos realmente, vamos a hablar de la cirugía estética de glúteos, así que veamos la cápsula y luego les cuento con quienes estaremos este día A medida que envejece la piel cambia y se vuelve más flácida, además el daño por la exposición al sol, las variaciones en el peso y los factores genéticos pueden contribuir a una mala elasticidad de la piel, estos factores pueden provocar que los glúteos así como otras partes del cuerpo se caigan muchas veces para dar solución a este problema se opta por un procedimiento quirúrgico estético para mejorar la apariencia del cuerpo, se puede realizar como una reducción de abdomen o de un levantamiento de la parte inferior para modelar los glúteos y los muslos, pero a veces una modificación de esta parte se combina con un procedimiento de aumento para modificar la forma o el tamaño con implantes o injertos de grasa, el levantamiento de glúteo no es para todos, el médico podría advertirte acerca de los siguientes casos, si tienes una enfermedad crónica grave como padecimiento cardíaco o diabetes, si planeas perder peso en gran cantidad, si tienes un índice de masa corporal mayor que 32, si fumas y si tienes un trastorno de salud mental inestable, la cirugía estética de glúteos es algo muy común que está pasando hoy en día y se debe tomar en cuenta muchas consideraciones que nuestros invitados del día de ahora hablarán. Díganme si no es interesante para hombres y para mujeres, hoy día todos estamos en el derecho de mejorar nuestra autoestima a través de tipo cirugía, sea usted hombre o mujer. Bueno, pero todo necesita anestesia, no se va a hacer sin ahí al rollo con dolor, así que nos acompaña este día Boris Fermán, anestesiólogo. ¿Cómo está Boris? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues vamos a tratar de ayudarles en las dudas que tengan con respecto a este tema. Muchísimas gracias doctor Boris Fermán por tu tiempo. Ahora bien, no todas las pacientes están en condiciones óptimas para realizarse una cirugía y eso es importantísimo que usted antes de hacerse cualquier procedimiento esté seguro que su salud está bien, por lo tanto siempre nos cae al pelo tener a nuestra amiga internista, la doctora Araceli Serpas. ¿Cómo estás Araceli? Buenas tardes Elisa, nuevamente gracias por la invitación, es un gusto estar con todos ustedes y definitivamente hacernos algún procedimiento que mejore nuestra autoestima pues es muy bueno, ¿verdad? Para todos. Es válido. Es válido, exacto. Muchísimas gracias Araceli, porque realmente es importante, es válido hacerlo, pero es todavía más importante y de mucha responsabilidad el no someterse a un procedimiento si no sabemos cómo está nuestra salud. Exacto, es por mi responsable. Muy bien. Bueno y nos acompaña en esta ocasión cirujano plástico nuestro amigo el doctor Mauricio Guerrero. ¿Cómo estás Mauricio? Bien, gracias, gracias por la invitación y pues aquí estamos para aclarar dudas, aclarar de qué se trata este tipo de cirugía que ahorita está muy de boga en muchas partes de Latinoamérica e incluso ya en Europa. Bueno, definitivamente, gracias por tu tiempo Mauricio y por venir a hablarnos un poco de este tema muy interesante. Ahora, cuando hablamos de cirugía estética de glúteos, en realidad puede abarcar un montón de cosas. Fíjense bien que no estamos hablando sólo de aumentar glúteos, no estamos hablando, puede ser cirugía reconstructiva, puede ser aumentar, puede ser disminuir incluso o dar forma, ¿cierto? Sí, mira, prácticamente la cirugía de glúteo, en lo personal yo lo veo como cuando van al salón y le dicen, mire, quiero que me resalten los pómulos, por decirte algo. Le dicen a veces, tengo que arreglarle su pelo para que tengamos un buen marco y supongamos que se vea mejor. Igual es esto del glúteo. Si tú quieres, ahí las personas tienen glúteo muchas veces, pero está escondido bajo grasa acumulada en el tiempo y a medida vamos ganando edad, pues el cuerpo va modificándose un poco. Y la fuerza de gravedad va siendo lo suyo. La fuerza de gravedad no nos colabora. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer yo? Yo trato de mejorar el marco alrededor del glúteo, es decir, la espalda baja, las caderas, las chaparreras, el entrepierna y como plan B, la espalda alta. Y ya con eso tenemos un buen marco para trabajar el glúteo. En ese momento usualmente tomamos una foto transoperatoria para ver qué tanto glúteo tenemos, qué tanto glúteo tiene la paciente per se. Y ahí, si es necesario, pues injertamos la grasa en el glúteo para lograr un aumento de glúteo más un levantamiento. Pero eso, te digo, son unos estudios fotográficos que también hacemos antes para tratar de concluir junto con la paciente antes de la cirugía, qué es lo que ella espera, cuáles son sus expectativas o qué es lo que ella ha visto y qué es lo que ella quiere saber. Mira, eso es importantísimo, el saber cuáles son las expectativas, cuál es el objetivo que ella persigue y realmente qué fue lo que la motivó a hacerlo. Porque de pronto ella puede tener expectativas y quiero quedar así como la que está en esta foto y a lo mejor eso no va con su cuerpo. ¿De qué depende la forma, el tamaño de los glúteos de mujer a mujer? Mira, depende mucho de su esqueleto. Hay cuerpos que son en forma de pera, hay cuerpos que son en forma de manzanita, hay cuerpos que son en reloj de arena, hay cuerpos que son cuerpos atléticos que son rectos y mucha cadera. Entonces, dependiendo del tipo del cuerpo, dependiendo de la estructura ósea de la persona, es lo que uno le puede ofrecer también. Si es una persona ponerle, cuando son personas de Europa que son muy delgaditas ellas regularmente, no le puedes decir que le vas a hacer un glúteo tipo latino porque no va con su cuerpo ni con su forma de vida. O una persona que es muy deportista, no le puedes decir que le vas a ofrecer un glúteo muy grande porque no va a ir de acuerdo a su forma de vida. Entonces, tienes que ver mucho, primero, hasta estado civil tienes que ver muchas ocasiones porque cuando hay cambio de pareja, pues a veces cambia el concepto también, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver el cuerpo de la persona, la estructura ósea, el tipo de cuerpo, el tipo de actividad diaria que tenga la persona, su actividad física y también su momento, que diría yo, emocional, social en el que está. Mira, emocional, de verdad que qué importante porque es lo que hablamos siempre, cuál fue el objetivo, cuál fue ese detonante que la motivó a querer hacer esto, ¿cierto, Aracel? Es cierto porque ahí va lo que llamamos salud mental, mental y emocional también, porque una paciente puede estar deprimida y llegar, por ejemplo, donde el doctor Guerrero dice, mire, mejoreme todo mi cuerpo y tal vez no está apta. Allí es donde entra lo que es el caso de la medicina interna, pues, y la pregunta del millón, ¿puedo hacerme yo de todo? Normalmente no. Tenemos que hacer una evaluación médica preoperatoria, pues médicos profesionales muy responsables, nos refieren a nosotros antes al paciente y nosotros evaluamos. Primero, hay que ver si físicamente está apta para hacerse un procedimiento, porque yo puedo ser hipertensa, pero estar controlada, obviamente puede operarme el doctor, ¿verdad? Puedo tener una enfermedad crónica que me puede operar siempre y cuando no corra el riesgo de una complicación mayor. Por ejemplo, un paciente que padece o adolece de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Ya de una manera bien avanzada, es decir, una insuficiencia cardíaca o problemas ya muy severos del corazón, esta es una contraindicación, diabéticos generalmente, ¿verdad? ¿Por qué el diabético? Porque me puede decir, pero mire, yo a tuve el caso que me mandaron a un evaluación y me dice la paciente, pero yo estoy controlada. El problema es la tendencia que este tipo de pacientes tiene más tendencia a infecciones. Su tejido no se recupera, igual que el de otra persona que no tenga una infección. Ahora vamos al aspecto emocional. Yo puedo estar inestable y esa es una de las contraindicaciones que mencionaba en la cápsula. La inestabilidad no solo son patologías psiquiátricas, por ejemplo, una esquizofrenia, un paciente bipolar o algo, sino que puedo estar deprimida por una pérdida quizás de una relación, ¿verdad? Entonces, eso puede llevarme a una depresión y llegar yo donde el doctor y decirle, mire, hágame de todo, pero no estoy apta porque emocionalmente todos sabemos que el estado de ánimo influye mucho para la recuperación de un paciente, ¿verdad? Y todo esto también va a ir acorde a qué es lo que realmente necesitamos y cómo vamos a mejorar. Así es. Sí. Bueno, Boris, enfermedades crónicas, degenerativas, ya sea de cualquier tipo, influyen mucho en la toma de la decisión de la anestesia que utilizaríamos en una cirugía de glúteos. Sí, claro. La evaluación que la doctora mencionaba, esa es primordial, ¿verdad? Que nos va a decir si un paciente está apto o no en cuanto a sus problemas médicos para recibir una anestesia. Una vez que se ha hecho eso, nosotros como médicos anestesiólogos tomamos la decisión de elegir la mejor anestesia en el caso que sea candidata a ser anestesiada para este tipo de procedimientos. Entonces, escogemos los mejores, la mejor técnica anestésica, así como el tipo de medicamento a utilizar, porque así como mencionaba la doctora de diferentes entidades psiquiátricas o psicológicas, muchos de los medicamentos que se utilizan chocan y tienen efectos adversos con los medicamentos anestésicos que nosotros utilizamos. Independientemente de la técnica que se vaya a utilizar, casi siempre la acompañamos con medicamentos endovenosos, ya sea para calmar dolor, para mantener una sedación o mantenerlos tranquilos, los cuales a veces tienen efectos adversos con medicamentos psiquiátricos. Al interactuar con estos medicamentos que el paciente toma, por eso es bien importante que usted como paciente jamás, jamás oculte, engañe, ya sea voluntaria o involuntariamente un medicamento de los que usted toma, porque todo es importante, incluyendo a veces hasta las gotas de los ojos, ¿cierto? Es cierto, sí, porque muchas de las gotas de los ojos que están indicadas para algunas patologías, como por ejemplo el glaucoma, entran en interacción con algunos de los medicamentos que utilizamos y puede ser contraproducente para su enfermedad de base, así que aunque esté controlada, pero no dicen una información importante, podemos causar un daño de manera, como dicen sin querer, pues, porque si se oculta información, nadie puede ayudarlos. Bueno, las pirinitas famosas, hay pacientes que por algún motivo les han dejado aspirina, Araceli, esto es importante. Eso iba a mencionar yo, muchas veces obviamos ciertas medicinas que tomamos y el paciente no le da la importancia, le dice, ¿y por qué no me lo dijo? Tal vez a la hora de la cirugía el doctor Guerrero ha visto casos que la gente comienza a sangrar y simplemente la paciente se tomaba una aspirinita de niños todos los días, pero se lo ocultó al médico que le evaluó. Entonces, estas son contraindicaciones, ¿verdad? Porque ella consideró que no era importante. No era relevante, pero fíjense bien, las aspirinitas, los suplementos vitamínicos, incluyendo las gotas para los ojos, todo, todo es importante a la hora de someterse a una evaluación preoperatoria. Si usted va a ser intervenido quirúrgicamente, tiene que mencionarlos todos. Bueno, vamos a ver qué noticias nos trae Astrid Avalos en ese avance de TN21, y ya volvemos. Estás viendo Salud TV O sea, por factores estéticos, más que todo, por querer sentirse bien, verse bien. Por verse mejor, o sea, según ellos, por verse mejor, o porque tienen algún estereotipo de cómo sentirse, o qué talla usar, o cosas así. Me imagino porque no se sienten bien con lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Y por estética, eso me imagino, por sentirse bien, porque no creo que, no se sienten satisfechas como Dios las tiene, sino que quieren más. O sea, por la actualidad que estamos viviendo hoy, la gente es muy moderniza, digamos, en su belleza, más que todo. Quizás por baja autoestima. O porque quieren mejorar algún aspecto físico y también ayuda a que uno se sienta mejor con uno mismo. Tal vez porque no están a gusto con lo que son físicamente. O porque quizás piensan que así pueden atraer personas. A veces quizás porque están inconformes o algo, ¿verdad? Quieren quizás verse más esbeltas o algo. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestros sondeos. Mire que todo lo que dijeron es cierto, pero considero yo, y vamos a hablarlo acá en el set con nuestros invitados, que la motivación principal para realizarse cualquier procedimiento quirúrgico estético que le incremente su autoestima sea esa. El mejorar, el sentirse bien consigo mismo, en ningún momento deberá ser la presión social. ¿Cierto, Mauricio? Sí, mira, un factor importante, yo se los pregunto a mis pacientes, incluso aparte, a mí me fascina que ven con sus parejas o que ven con sus papás cuando todavía no tienen pareja, porque a mí me gusta preguntarles por qué se lo quiere hacer. O sea, es diferente que te digan yo me lo quiero hacer porque mi novio dice que no le gusta mi nariz, por darte un ejemplo, a que me diga es que a mí no me gusta y yo me quiero sentir mejor. Porque nunca me gustaba mi nariz y me la quiero arreglar. Así es, igual es el glúteo, igual los glúteos. Por ejemplo, hay personas que me dicen que fíjense que mi esposo quiere que tenga más glúteo. Esa es una contraindicación de cirugía. Hay muchas pacientes que yo no las opero cuando me dicen eso. ¿Por qué? Porque no es ella quien quiere. Es presión social la que se esté ejerciendo así y eso la lleva a una a una decisión tal vez no bien tomada o no bien pensada y se sucede a un momento de la cirugía. Y si llegara a pasar algo, cualquier cosa, en esa pareja va a haber un problema continuo. Vos me dijiste, vos me dijiste, me duele, vos me dijiste, así que vos curame o vos cuidame o etc. O no me puedes dejar porque yo por ti hice esto. Porque yo por ti me sacrifique, por decirte algo. Entonces, una indicación precisa es qué es lo que la paciente quiere, bajo qué circunstancias lo está solicitando y por qué lo está solicitando. Exacto. Esa es la indicación precisa de cirugía. A ver, desde el punto de vista femenino, Araceli. Sí, eso es bien importante lo que acaba de mencionar el doctor Guerrero, ¿verdad? Y tu pregunta, Elisa, o sea, ¿quiero yo verme mejor? ¿Necesito yo verme mejor para mejorar mi autoestima? Porque puede ser, en este caso estamos hablando de cirugía de glúteos, puede ser la nariz, puede ser los ojitos, cualquier parte del cuerpo. Entonces, si yo con los glúteos, mejorando mi tamaño de los glúteos, me voy a sentir mejor, excelente. Pero, ¿qué pasa si viene mi esposo o mi pareja y me dice, mira, yo quiero dos pelotas, ¿verdad? Atrás, literalmente. Entonces, ¿qué sucede? Como toda cirugía, desde el punto de vista médico, puede tener sus complicaciones y no necesariamente son durante el transoperatorio o problemas de una infección ni nada, sino que posteriores. Por ejemplo, hay alguien que adolece, problemas de columna y de repente vengo yo y le colocamos unos implantes de glúteos enormes, de mil cc. Entonces, esa paciente va a pasar tirada en cama, pues, por el problema de la columna. ¿Y qué pasa si viene el esposo y fue por exigencia el esposo? Entonces, una mujer que va a entrar en depresión, que le va a decir todos los días, por tu culpa, yo ando todos los días con dolor de espalda, por tu culpa, no me puedo agachar, por tu culpa, no puedo dormir boca abajo o boca arriba. Pero eso no quiere decir que le pasa a todas las pacientes. Entonces, cuando hay una presión social muy fuerte, nosotros la referimos también para una terapia psicológica y eso es bien importante, porque allí deben de llegar a un consenso y realmente hablar, quiero yo esto, lo necesito y hasta qué tamaño también puedo aceptar. Exacto. Boris, ¿cuál sería la anestesia idónea o la que más te gusta a ti, por ejemplo, para que el doctor Guerrero trabaje en el área de glúteos? Sí, la anestesia idónea realmente sería una anestesia epidural. ¿Por qué? Porque nos permite generalmente esta cirugía, cuando se utiliza la misma grasa del paciente, necesitamos hacer una liposucción anterior, previa a esto, entonces el paciente lo ponemos boca arriba y después boca abajo para poder infiltrar los glúteos. Entonces, esas son cosas que el doctor Guerrero les puede explicar más fácilmente, pero todos estos movimientos necesitan de que exista una adecuada hemodinamia del paciente. Entonces, nosotros podemos controlar adecuadamente sus signos vitales durante todos estos cambios de posición y durante el momento en que se va a infiltrar la grasa. Además de que necesitamos estar verificando que el paciente no tenga alteraciones de la conciencia. ¿A qué me refiero con eso? El paciente está sedado, pero nosotros vemos algunos signos que nos indican de que la grasa está siendo colocada, está siendo aplicada en el sitio exacto donde debe ser, porque tiene un riesgo, pero en las manos adecuadas y bajo una anestesia controlada de este tipo, los riesgos se minimizan. Se vuelven mínimos. Bueno, entonces, esa es la idónea. ¿Existe alguna contraindicación para una anestesia epidural, por ejemplo? Sí, claro, existen contraindicaciones, como ya la doctora mencionó, algunos casos, por ejemplo, si tienen problemas de columna. Porque lo que sucede es esto, la anestesia en sí no va a afectar la columna, pero si después del procedimiento, porque cambian su actitud postural por la presencia de los glúteos y pueden haber problemas de columna, los pueden asociar erróneamente a la anestesia. Entonces, es mejor no darla en ese caso. Cuando los pacientes se ponen demasiada cantidad, cuando no acuden a un cirujano plástico que sea ético y hace lo que la paciente quiere en contra de toda la naturaleza, puede ocurrir esto. Problemas de sangramiento, trastornos de coagulación, son también contraindicaciones para una anestesia epidural, porque corremos el riesgo de que exista una hemorragia a nivel epidural que después va a ser contraproducente y una complicación sumamente grave. Así es. Bueno, Mauricio, hablemos de la cirugía reconstructiva o de las cirugías de glúteos. Existe grasa autóloga y existen implantes, ¿sí? Sí. ¿En base a qué decides tú eso? Mira, como te dije anteriormente, depende del cuerpo de la persona, del tipo de actividad física, su aspecto social, emocional, etcétera, su tipo de trabajo también. El estilo de vida. Tiene mucho que ver su estilo de vida. Ahora bien, si ponerle bien a una persona muy delgada, que no tengo suficiente grasa para cosechar, cosechar es que hago la liposucción adelante, la cintura, la parte baja de la espalda, incluso espalda alta, y toda esa grasa se procesa en transoperatorio y ya que está lista, se infiltra, se inyecta en el músculo glúteo. Si no tengo suficiente grasa, se le puede poner un implante de glúteo. Este se debe colocar, usted agarra el músculo glúteo mayor, lo divide como que fuera un sándwich y pone en medio el implante. O también hay personas que tienen una distrofia grasa, es decir, tienen grasa en sitios anormales. Si es una persona delgada y tiene en la espalda baja mucha grasa, se puede combinar liposucción más implante de glúteo. Por darte un ejemplo. Ahora, si son personas que tienen más grasita en su cuerpo, lo que yo busco es, si yo le digo a mis pacientes, regresemos a la época, tratar de regresar el tiempo a la época cuando usted tenía un cuerpo donde no había tenido niños, donde tenía 24, 25 años, etc. Entonces, vamos a tratar de llegar a ese cuerpo, a tratar de ser un cuerpo más pequeño, más acinturadito, con más cadera y toda esa grasa va para el glúteo. Pero, sabiendo que el glúteo tiene un limitante, es decir, cuando me dicen, mire doctor, quiero que me ponga mil cc de grasa, de entrada yo tengo que bajar las expectativas de la paciente, explicarles hasta dónde su cuerpo me va a colaborar y le digo muchas veces, mire, si su cuerpo me recibe perfectamente, 400 le pongo 400, no me voy a comprometer a ponerle mil porque no sé qué va a hacer su cuerpo. Entonces, si yo vengo y la sobresaturo, entonces vienen las complicaciones. ¿Y qué complicaciones podemos tener? Mira, a la cabeza la complicación que todos los plásticos le tenemos miedo se llama embolia. ¿Qué es la embolia? Que la grasa entra en la venita y se va para el corazón, para el cerebro, etcétera. Es una embolia. ¿Cómo vamos a minimizar ese riesgo? Mejor dicho, ¿cómo lo minimizamos con Boris? Lo hacemos primero en un buen hospital, un buen equipo médico establecido, es decir, un equipo médico que hasta las señas se conozcan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier detallito, por mínimo que sea, uno se tiene que detener y tomarse el tiempo. Tercero, no hacer la cirugía a la carrera, es decir, si va a hacer una liposucción es hacer una al día, no decir, voy a hacer una ahorita y después tengo los implantes y después una rino, no. ¿Por qué? Porque uno va corriendo, le tiene que dar el tiempo al tiempo. Fíjate que hay una frase que a mí me gustó, una vez le preguntaron al artista del David y le preguntaron ¿cuánto tiempo te tardaste haciendo el David? Y le dijo él, me tardé el tiempo que me tomó quitarle el exceso de mármol que estaba alrededor. ¿Cuánto fue eso? Dos, tres, cuatro, cinco años. Igual es esto. Yo no voy a decir, voy a moldear un cuerpo en una hora porque no es el tiempo necesario para hacer eso. Te puede tardar tres, cuatro, cinco, seis horas dependiendo del cuerpo, lo que tú has hablado con la paciente, qué expectativa tenga y qué meta tienes que lograr. No tienes que andar en la carrera. Básicamente, tomarte el tiempo, tener la ética necesaria y colocar lo que se necesita. Y no es maquila. No porque a mi amiga le pusieron en Colombia mil cc, a mí también. No, no todos los cuerpos son iguales, no sé, el estado de salud de todas las personas son iguales, los esqueletos son diferentes. Hay un montón de factores alrededor, nutrición, estilo de vila, como dijimos hace un rato, que te hace limitantes. Muy bien. Bueno, en todos los viernes nuestra sección Salud y Belleza con la doctora Verónica Rodríguez. Veamos qué consejos nos trae este día. Hola amigos, soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Esta es una edición más de tu sección Salud y Belleza. Vamos a hablar de un par de tips de cómo cuidar nuestros pies desde casa. Nuestros pies a veces son muy olvidados y realmente nos sirven para todo. Salimos a hacer ejercicio, caminamos, nos vamos a caminatas, nos vamos a la playa, nos ponemos sandalias y nos olvidamos a veces de cómo mantenerlos o cómo cuidarlos. Entonces vamos a hablar acerca de un par de tips para que podamos nosotros tener unos pies muy lindos. Uno de los tips es que nosotros podemos hidratar constantemente nuestros pies haciendo uso de geles como que contengan por ejemplo aloe vera o aceites esenciales como el aceite de oliva, el aceite de coco y karité. Esto va a permitir que nos mantengamos siempre con nuestros piecitos hidratados y que logran que no haya aparecimiento de callosidades. También podemos hacer una exfoliación en casa por medio de una receta que les voy a dar en este momento. Tomen nota. Vamos a utilizar media taza de azúcar morena, vamos a utilizar cuatro gotitas de esencia de menta y vamos a utilizar media taza de aceite de oliva. Revolvemos estos ingredientes y los colocamos en nuestros pies que estén húmedos recién lavados de preferencia y dejamos actuar el aceite de oliva y todos los ingredientes por lo menos por cinco minutos haciendo un masaje circular en nuestros piecitos luego retiramos este exfoliante natural y colocamos ya nuestro hidratante. Otra de las recomendaciones que les voy a dar es para los pies cansados. Cuando ustedes sientan esa pesadez o se sienten muy fatigadas podemos utilizar las flores de manzanilla las servimos cuatro cucharaditas de flores de manzanilla en un litro con agua esperamos a que se a que se ele un poquito y metemos nuestros pies por unos 15 minutitos. Así que no nos olvidemos de nuestros piecitos que nos ayudan para todo y no hay nada más lindo que una mujer que cuide sus pies. Esta fue tu sección de salud y belleza soy la doctora Verónica Rodríguez especialista en medicina estética hasta la próxima. Muchísimas gracias a la doctora Verónica por los tips de este día en nuestra sección salud y belleza como todos los viernes. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud Bebé Hola, soy la doctora Vanessa Artiga y este día en tu sección Mi Pediatra en Casa hablaremos acerca de los chupetes o pacificadores. Los pacificadores o los chupetes son una herramienta muy utilizada frecuentemente durante el periodo de cero a seis meses por los niños incluso puede llegar hasta el año. Generalmente hay muchos tabú acerca de la utilidad de ellos. En primer lugar, el chupete suele aparecer como conciliación o pacificador para aquellos niños que mucho introducen sus manos en la boca. Siendo esto y respetar también el tiempo en el que el niño se encuentre debido a que jamás el chupete va a sustituir alguna toma o alguna mamada. ¿Por qué? El niño se encuentra en un periodo de crecimiento y obviamente también está en un periodo en el cual que la experimentación por medio de sus manos va a ser normal. Hay algunos niños en los cuales quieren comer demasiado ¿Y cómo sabemos que estos niños comen demasiado? Es porque a partir de la edad introducir de 5 a 6 onzas va a ser suficiente para que él vomite. Por lo tanto asegurarse que el niño está satisfecho en su alimentación y por el peso del niño y la capacidad gástrica calcular la fórmula va a ser una alternativa por lo cual usted va a garantizar que no va a regurgitar. La utilización del pacificador o chupete que sea cuadrado y garantizar que éste sea aplicado siempre y cuando el niño sea satisfecho va a ser una de las observaciones que usted como padre quede en la libertad de utilizarlo. Esta fue su sección Mi Pediatra en Casa Soy la doctora Vanessa Artiga Hasta pronto. Gracias doctora Artiga Todos sus consejos a diario son valiosísimos para el cuidado de nuestros niños Bueno y estamos acá con nuestros especialistas hablando de la cirugía estética de glúteos Mauricio nos has traído unas fotografías para contarnos un poquito del procedimiento que tú haces A ver cuéntanos un poco de qué se trata Mira el procedimiento básicamente se hace bajo anestesia epidural justamente como decía Boris para estar checando muchos aspectos del paciente en general y el procedimiento se tiene que hacer con el tiempo necesario se inyecta la grasa en el glúteo por ejemplo en esta paciente si se dan cuenta es una paciente las muñecas son lástima que no se ve aquí porque las muñecas son muy delgadas sus pantorrillas son delgadas yo no podía ponerle una gran cantidad de glúteo a pesar que eso es lo que ella quería si se dan cuenta la cintura nace arriba del nivel del ombligo en la foto de antes y en la foto de después la cintura nace a nivel y a bajito del ombligo esa curva de la espalda baja es la que le va a dar a la paciente un mejor aspecto general de su cuerpo y el aumento de grasa en ella fue sutil justamente por lo que estamos hablando mujer que hace deporte mujer que se cuida y no quería algo muy grande entonces ahí está un resultado otro paciente otro tipo de paciente si se dan cuenta miren en la foto de antes la línea del lado izquierdo si se dan cuenta está en una línea recta que nace desde la espalda baja es pacha es totalmente pacha ok entonces que pasa ella a mi si me dijo doctor yo si quiero tener glúteos yo ya me cansé que no tengo glúteos entonces que hacemos siempre la lipoescultura si se dan cuenta espalda baja espalda alta las caderas también se le cambiaron un poquito se le infiltró a nivel donde están unas rueditas donde está el lunar y se le colocó la grasa intramuscular esa foto después es cuatro años después de la cirugía si mal no me recuerdo cuatro años después cuatro años después porque lo recalco porque la grasa no se debe de absorber si la pones bien la grasa no se absorbe hay una técnica que yo le llamo en espagueti que se pone en la fibra del músculo para que esa grasa dure más tiempo si se pone arriba se te elimina se pone abajo puede dañar el nervio o puedes lesionar un vaso sanguíneo importante otro paciente también paciente delgada que se cuida si se encuentra una mujer cuidada pero también tengo mucha grasa en la pancita y yo quiero que mi nalga se me vea más bonita no exagerada este resultado al lado derecho el después van a ver que el abdomen está plano ahí le hice una liposición 4D en el abdomen ahí medio se ve un poquito la definición del abdomen y la curvatura de la parte inferior del estómago de la espalda perdón logrando le dar una mayor proyección al glúteo estas son las pacientes que te decía que no necesitan poner mucho ellas ya tienen su glúteo lo que hacemos nosotros es resaltarlo mejorar el marco y poner un poquito de grasa una foto transoperatoria donde vamos a ver la paciente antes arriba ahí había terminado la liposucción ya había trabajado todo el marco glúteo si se dan cuenta ella tenía glúteo pero ella lo que necesitaba era levantar ese glúteo y aumentarlo un poco entonces se levantó y se aumentó simplemente con grasa si se dan cuenta en la de después hay una pequeña gaza ahí ya habíamos terminado la cirugía ahí tuve que entrar para trabajarle la parte de atrás de la entrepierna también la entrepierna es importante para definir el centro del glúteo para que se vea más redondito y no se vea así como muy caído como muy desplayado Mauricio y levantamiento de glúteo se hace con implantes o no necesariamente yo lo hago todas las que hemos visto es grasa yo hago levantamiento más aumento con grasa si el paciente no tiene mucha grasa no tengo con que trabajar si se puede hacer con el implante de glúteo los dos son resultados bonitos son resultados naturales si el implante lo pones arriba del glúteo definitivamente no es natural se va a ver rarísimo lo tienes que poner adentro del glúteo porque el glúteo te da te termina y te da la forma del implante realmente no es el implante el que se va a manifestar sino que es el glúteo de la paciente el que se va a manifestar entonces lo puedes hacer con mezcla de lipomas implante o solo implante o solo grasa de cualquiera de las tres formas se puede hacer básicamente el secreto aquí es como repito trabajar todo lo que está alrededor del glúteo para que salga ese glúteo que ya tiene la paciente y ahí vemos según lo que hemos platicado según las expectativas que cantidad de grasa o que cantidad de volumen vamos a poner según las necesidades de la paciente y según lo que el cuerpo me diga a mí ¿cuál es el límite de procedimientos que se pueden hacer en una sola sesión para una paciente? por ejemplo pregunto una paciente que quisiera lipoescultura de cintura de espalda baja de piernas incluso y el levantamiento de glúteos ¿se puede hacer todo eso? sí mira fíjate que yo te voy a contestar así yo hice un trabajo que lo presenté en la Asociación Mundial de Cirugía Estética donde yo dividía las cirugías a mí me donde yo aprendí hacíamos todas las cirugías en un solo tiempo es decir lipo, glúteos, mama, nariz todas juntas en un solo tiempo quirúrgico eso es algo desastroso para la paciente ¿por qué? primero riesgo anestésico la recuperación después de esa paciente esa paciente va a tener una recuperación terrible él no va a llegar ni siquiera a cómo ir al baño no va a tener no saber ni qué le va a doler ¿no? de tanto que le va a poder de tanto dolor que no sabe qué es lo que le duele yo soy del concepto de que hay que fraccionar las cirugías por ejemplo puede ser una lipo más grasa sin ningún problema o una lipo más grasa más que te diría un retoque en las orejas algo pequeño pero si vas a hacer poner unos implantes levantamiento implantes de mama más liposucción más grasa más pantorrilla no pones en riesgo la paciente por eso es la idea que uno es cirujano mamas y nariz pueden ir juntas puedes trabajar perfectamente pero uno es cirujano se tiene que conocer tiene que decir ok mi rango de máximo ejercicio pueden ser cuatro o seis horas si yo me quiero pasar de ese rango ya estoy cometiendo un error entonces tienes que tener conciencia tu ética es la que te tiene que frenar exacto y pensar en el paciente no en tu bolsillo y tomar la consideración también el anestesiólogo porque ahí le vi la cara a Boric de que solo de imaginarse que hacía todas esas cirugías en un solo tiempo no solo era desastroso para la paciente sino también para el anestesiólogo bueno vamos a hacer una pausa y volvemos con Mateo Salud TV Salud TV Bueno y como todos los viernes nuestra sección la noticia relevante de la semana y fíjese que esta semana se celebra valga la redundancia la semana nacional de la epilepsia bueno y justamente el fin de semana pasado se realizó la carrera caminata por la epilepsia veamos la nota en el marco de la conmemoración nacional de la epilepsia se realizó una carrera que salió desde el colegio médico en esta participaron diferentes personas tanto como pacientes médicos y familiares el presidente del capítulo salvadoreño de la liga internacional contra la epilepsia doctor Ricardo Alvarenga Quesada nos expresó que la principal idea de realizar este evento es educar a las personas a que conozcan más sobre esta enfermedad esta carrera es llamada carrera de la epilepsia es el primer evento de una semana de actividades médicas para técnicos para pacientes con la idea de que hay que educar a nuestra población para que conozcan más de esta enfermedad y vamos a tener visita de conferencistas extranjeros y con esta semana de actividades que va a culminar con la celebración del día latinoamericano de la epilepsia una de las organizadoras del evento doctora Wendy Sánchez también se unió por la epilepsia y realizó la carrera con el fin de apoyar a estas personas vinieron muchas personas creo que tanto atletas como personas que corrimos dijimos acá presentes por la epilepsia Herbert Guardado también participó en la carrera ya que su esposa padeció de este problema y se sintió motivado a apoyar a los pacientes que están pasando por esto bueno mi esposa padeció de eso en la niñez gracias a Dios ella fue sanada y realmente el papá y la mamá la apoyaron mucho y gracias a Dios mis hijas no padecieron de esta enfermedad porque según nos habían dicho hereditaria pero como les repito mi esposa logró salir de eso y compadezco a las personas que realmente padecen esta enfermedad porque es una enfermedad bastante complicada muchas personas apoyaron este evento que se dedicó a los pacientes que padecen de epilepsia se espera que se siga haciendo actividades como esta para poder educar a la población sobre la enfermedad Karina Martínez Salud TV bueno y esa fue la nota deportiva ahora viene una nota que definitivamente es una tragedia no sucedió acá sucedió en República Dominicana y es el hecho de que niña muere al aplicarle un químico para matar piojos por favor veamos en República Dominicana una niña de 11 años murió después que sus padres le aplicaran en el cabello una solución química no apta para el uso humano su intención era matarle los piojos pero cuando el químico tóxico entró en contacto con el cráneo la pequeña colapsó y tuvieron que llevarla de emergencia al hospital lastimosamente ya era tarde para ella el insecticida le causó una falla respiratoria y falleció poco después el informe médico estableció que había muerto por intoxicación con órgano fosforado un compuesto químico que se usa en plaguicidas debido a eso se abrió una investigación que podría penalizar a los padres por haber colocado un producto no apto para humanos lo que terminó por causarle la muerte a su hijita enfatizamos que si este tipo de problemas se está presentando en sus hogares debes tener cuidado con las sustancias que quieren aplicarle a los niños y tomar en cuenta siempre consultar con un especialista para evitar complicaciones o desgracias Karina Martínez Salud TV mire que noticia más lamentable definitivamente el llamado a todos los padres de familia que nos están viendo no utilice ninguna cosa que no sea apta para humanos no invente no deje no deje que nadie le esté aplicando a sus hijos cosas que pueden ocasionarle un perjuicio a su salud imagínese esta princesa ahí bueno lo lamentamos el día lunes los invitamos con nuestros especialistas vamos a estar hablando justamente de los piojos y cuáles son los tratamientos adecuados para que usted tenga lista sus preguntas sus consultas y pueda saber qué es lo que puede dar y lo que no por favor cuidemos a nuestros niños no automediquemos a nuestra familia ni nos automediquemos a nosotros mismos bueno esta fue la noticia relevante de la semana nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV Estás viendo Salud TV Bueno gracias por continuar con nosotros en este día que acompañan nuestros especialistas el doctor Mauricio Guerrero cirujano plástico nos está hablando sobre la cirugía estética de los glúteos bueno ya veíamos ahí algunas fotografías algunos trabajos del antes y el después la importancia de la anestesia la importancia de conocer la motivación qué es lo que usted cuál es el objetivo que percibe y qué es lo que le ha motivado a hacer este procedimiento ahora bien qué va a pasar en el postoperatorio inmediato por ejemplo Boris qué podemos tener dolor qué podemos esperar sí en el postoperatorio inmediato nosotros nos encargamos de dejar un esquema de analgesia para que el paciente pues tenga una recuperación más satisfactoria es decir lo dejamos cubiertos con un medicamento que le dure la analgesia por lo menos durante las primeras 24 horas que es lo que más duele en una cirugía de cualquier tipo posteriormente ya hacemos como son cirugías que hacemos rápido el traslapio para iniciar la vía oral comenzamos ya con un medicamento de vía oral alternando analgésicos con analgésicos no esteroideos con un analgésico un poco más potente dependiendo del nivel de tolerancia al dolor que tenga cada paciente eso es bien variable a las cuantas horas vamos a levantar a una paciente que tiene una cirugía de glúteos Mauricio mira yo soy a mí me fascina que se levanten inmediatamente rápido la pasamos a la recuperación un par de horas la pasamos al cuarto y ya les digo vaya claro con apoyo de enfermería tienen que por lo menos ir al baño esos pasitos para mí son sagrados esos pasitos son sagrados y parte de la receta que le digo al paciente es usted tiene que caminar eso no significa que se va a ir a una plaza a caminar toda la tarde sino que en su casa tiene que caminar ya se cansó va y se acuesta y así poquito a poquito vamos a ir retomando la caminata diaria que todos hacemos ahora la caminada debe ser como te repito inmediata es más sentarse se tiene que sentar al día siguiente así como estamos rectecitos no sentándonos mal porque si nos sentamos mal el injerto todavía no se ha integrado y ahí sí se puede perder la grasa el paciente tiene que estar sentadito rectecito y puede estar trabajando en su casa en la computadora sin ningún problema ya se cansó se vuelve a acostar ya se aburrió vuelve a trabajar y puede caminar ahí normalmente poco a poco se va adaptando a su las pacientes con enfermedades crónicas Saraceli en qué momento suspende sus medicamentos o los toman el mismo día de la cirugía y qué hacen después de la cirugía cómo la hacen para reincorporar ese es bien importante yo cuando llego a mi consultorio o la veo en un hospital cuando me llaman los colegas pues les recalco al paciente verdad que si tiene que tomarse la medicina antes a cierta hora por ejemplo hay veces el procedimiento va a ser 8 de la mañana son pacientes hipertensas que se tomen su antihipertensivo con un sorbito de agua pero yo normalmente no solo le doy la evaluación al colega sino que le explico al paciente qué es lo que debe de hacer cuándo va a reiniciar va dentro de la evaluación preparatoria ya el médico cirujano plástico y el anestesiólogo saben ellos leen ahí dicen bueno la doctora dice una vez iniciar dieta iniciamos las medicinas para la diabetes para la tiroides qué sé yo todo lo que el paciente padezca solo voy a recalcar que las recomendaciones que el médico da son de suma importancia por favor no las suestime o no tome más en cuenta la recomendación del vecino sino que la del médico porque él sabe por qué se lo dice tanto el cirujano que lo opera como nosotros como internistas porque vemos el cuadro en global verdad y estamos previniéndoles también cualquier otra complicación y que es importante que el paciente por muy sencilla que sea aquella pastillita chiquitita que sea más pirinita que es de niño verdad que se lo diga al médico que no tenga pena que no tenga miedo porque entre mayor información nos dan es mejor y este procedimiento debe ser por un médico certificado verdad no en las clínicas que existen de estética sin menospreciar ello porque hacen muy buenos procedimientos pero cuando ya se trata de este tipo de cirugía mayor debe ser por un médico especialista certificado de esta manera con una evaluación preparatoria con un médico anestesiólogo con un médico cirujano plástico nosotros minimizamos el riesgo de complicaciones verdad bueno definitivamente es interesante ahora Mauricio incapacidad laboral tienen estas pacientes si mira si tienen incapacidad de laboral definitivamente regularmente la paciente de implante de glúteo más liposucción o implante o implante de grasa más liposucción a los 15 días a más tardar la paciente tiene que estar trabajando a mi cuando me dice que quiere capacidad más grande me pone muy nervioso porque esa paciente no se me va a recuperar entonces que tenemos que hacer una incapacidad de 15 días pero tienen que seguir los pasos que yo les doy a los 5 días tienen que llegar caminando es un máximo entonces 15 días es máximo a los 5 días te digo y el mínimo porque hay mucha paciente que no a lo mejor es como que muy eléctrica y no ya quiere trabajar ya ahí el problema es este cuando son así me toca frenarlas ¿por qué razón? porque también dicen una cirugía creen que han ido a cortarse el pelo a hacerse las uñas y no no es eso es una cirugía mayor como cualquier cirugía mayor a los 7 días pudieran ir pero si hacen caso si no hacen caso nos vamos hasta los 15 21 días hacer caso ¿qué significa? seguir los pasos que se le dan literalmente cómo tiene que recuperarse cómo se debe cuidar qué tiene que comer qué ejercicios tiene que hacer si no hace todo eso entonces la recuperación pues se hace más tardada más incapacidad a ver ¿en qué momento va a comenzar a hacer ejercicio la paciente? ¿tiene que hacer ejercicio? ¿puede hacer ejercicio o no? ¿o hay algo que no puede hacer? la caminata a las 3 semanas puede comenzar a caminar si viene y me dice mire yo quiero comenzar a hacer glúteo otra vez a los 2 meses glúteos con pesas glúteos con pesas a los 2 meses pero si quiere caminar natación al mes natación excelente al mes eso me ayuda muchísimo yoga 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 puede hacerlo al menos no hay ningún problema aerobics también porque no es tanto pero ya cuando te exigen mucho el glúteo a los 2 meses ciclismo el spinning ciclismo y spinning 2 meses 2 meses o sea que máximo 2 meses lo que hace ejercicio va a tener que esperar máximo 2 meses pero si si hacen casos si no hacen casos se traza más muy bien contraindicaciones de la cirugía en si de glúteos dijéramos contraindicaciones de la grasa de autóloga de los implantes o de la lipo mira una contraindicación precisa es cuando la gente está tomando retrovirales cuando la persona tiene el HIV y está tomando tratamiento para eso esa grasa no funciona es una grasa de mala calidad si yo injerto esa grasa ahí si esa grasa se pierde uno tiene problemas de infecciones etc entonces tiene que ser la grasa de alguien más o implantes no o tampoco tienen solo tu grasa es una grasa autóloga es decir no te voy a sacar a ti para ponerle a tu esposo no la tuya es tuya solamente ese es el oro que tú tienes o puede ser también que le puedes poner implantes a una persona pero no lo puedes poner en el mismo sitio con la grasa sino que tiene que ser solo un implante o solo la grasa ah que interesante yo creí que se podía hacer ambas cosas no bueno se puede si has puesto grasa en un tiempo ponerle un año atrás y puedes poner unos implantes por si la grasa ya se integró ahí si se puede mezclar muy bien bueno Boris tu mensaje final para la población quizá lo más importante es ya lo dijimos que se busque el especialista adecuado se sigan las indicaciones que se le dejan pre quirúrgicas por el médico internista o su médico de cabecera su cardiólogo y además que la anestesia sea brindada por un médico anestesiólogo que tenga experiencia en este tipo de procedimientos que sepa lo que está haciendo y que sea médico anestesiólogo no otro tipo y que se conozcan hasta la seña dijo Mauricio si es que la comunicación entre el equipo quirúrgico es algo importantísimo muy bien ahora Celi tu mensaje final si la recomendación es que no suspenda la medicina excepto que el médico que le hizo su evaluación preoperatoria se lo diga que cumpla las indicaciones precisas que se le dan previa a la cirugía para evitar mayores complicaciones y que siga las recomendaciones pues que le da el médico cirujano plástico bueno y mi recomendación sería que si usted quiere hacerse un procedimiento de estos cualquiera que sea que la motivación sea hacerlo por usted no por los demás así que creo que eso es lo más importante además de todo lo que dijeron ya nuestros colegas bueno muchísimas gracias a los tres se nos termina el tiempo Mauricio gracias a ustedes que nos acompañaron toda la semana recuerde el lunes 9 estaremos hablando del tratamiento adecuado para los piojos así que no se lo pierdan por hoy les deseo que tengan un fin de semana bendecido igual nos vemos saludos si te vas a realizar una cirugía estética de levantamiento de glúteos te aconsejamos que hables con tu médico detalles como los siguientes en primer lugar es importante que revises tu historia clínica prepárate para responder sobre enfermedades actuales y pasadas habla sobre cualquier medicamento que estés tomando o hayas tomado recientemente así como sobre cualquier cirugía que hayas tenido si tu deseo de un levantamiento de glúteos está relacionado con la pérdida de peso es probable que el médico te haga preguntas detalladas sobre tu aumento así como sobre tus hábitos alimenticios es importante que te hagas un examen físico para poder determinar tus opciones de tratamiento el médico te hará un análisis de sangre y examinará tus glúteos la piel y la parte inferior del cuerpo también podría tomar fotografías para tu historia clínica es importante también que analices tus expectativas explica por qué quieres someterte a un levantamiento de glúteos y qué deseas obtener en cuanto al aspecto después del procedimiento asegúrate de comprender los beneficios de los riesgos incluida la cicatrización de la cicatrización de la cicatrización de la cicatrización Gracias.